...en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentan... ...Acción Ambiental. Haz algo ya. Les doy la más cordial bienvenida aquí a su programa Acción Ambiental y en esta emisión tenemos como invitado al doctor en Ciencias Pedagógicas, Pedro Guevara Pfeffer. Él cuenta con 40 años de experiencia como profesor investigador en el campo de las ciencias ambientales y pedagógicas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pedro. Y platícanos, ¿qué es la educación ambiental? Quisiera empezar por mencionar que la crisis ambiental que vive la humanidad y que se constituye como uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad en la actualidad... ...es una crisis civilizatoria. Además, es una oportunidad de armonizar el territorio, la historia, la persona, la cultura, la comunidad, la nación y el planeta. Esta expresión de la crisis civilizatoria se expresa a través de la racionalidad única totalitaria. Pensamiento simplificador, cosificación del mundo, de la vida y de la humanidad. Conocimiento fragmentado, humanidad mutilada, dicotomía mundo-humanidad, sometimiento de la diversidad de lo otro, abandono de las identidades comunitarias, el individuo a costa de la comunidad... ...es una negación de las historias y una exacerbación de la materialidad del bienestar. La crisis ambiental, la crisis social, constituyen una crisis de civilización y, por supuesto, una crisis del pensamiento... ...que nos llevaría a trascender la modernidad y a enfrentar una reforma del pensamiento. En este orden de ideas, la educación ambiental se concibe como un proceso sensibilizador del individuo y la colectividad en general... ...sobre la situación del medio ambiente y las estrechas relaciones que guarda con los aspectos socioeconómicos y culturales... ...impulsando la libre toma de conciencia sobre el medio y sus recursos, la formación de valores, la asimilación de conocimientos, el desarrollo de habilidades, experiencia y voluntad... ...para resolver problemas concretos de su cotidianeidad y adoptar un sentido solidario con sus semejantes, con su medio ambiente y consigo mismo. Así, la educación ambiental ante la crisis civilizatoria habrá de trascender la razón moderna... ...espiritualizar el conocimiento, democratizar la investigación y el saber... ...construir una ciencia intercultural solidaria... ...fortalecer las identidades culturales, comunitarias... ...recuperar y sustentabilizar la diversidad biocultural... ...recuperar historicidades, nociologías y utopías... ...recuperar nuestra humanidad multidimensional... ...educar en la interculturalidad para la vida amorosa... ...asumir la incertidumbre, el cambio y el conflicto... ...transitar del desarrollo a la felicidad en el buen vivir... ...ser y construir en el diálogo el amor y la poesía. Se trata de revalorar nuestra condición humana en la tierra... ...en momentos en que nos encontramos vulnerables... ...por cuanto las ideas y el modelo de desarrollo... ...que creó la época de la industria... ...se encuentra en crisis irreversible. Hoy estamos experimentando una nueva manera de entender... ...y de interpretar la vida. La ciencia contemporánea ha logrado organizar... ...una inédita forma de ver el universo. Pedro, ¿cuáles son los objetivos de la educación ambiental? Los objetivos de la educación ambiental... ...necesarios para resignificar... ...la pedagogía y didáctica de la formación ambiental... ...son conocer la interdependencia y relación entre individuos... ...y la colectividad a nivel planetario. Comprender y reconocer el carácter multifactorial, histórico... ...socio económico y político... ...que expresa el contexto de hegemonía y dominación... ...así como las condiciones de pobreza y explotación... ...y condicionan la vida en cualquier parte del mundo. Impulsar un mayor conocimiento y estrategias... ...para el reconocimiento de los problemas ambientales... ...su complejidad... ...y participar en su solución de conformidad... ...con los objetivos de la sustentabilidad. Comprender y analizar el rol que juega la tecnología... ...en una perspectiva de desarrollo humano y sostenible. Reconocer las diversas percepciones sobre el riesgo y peligros... ...que impactan al medio a escala local y global... ...e investigar sobre las causas y soluciones. Promover la participación colectiva para la autogestión ambiental comunitaria. Establecer condiciones de intervención y construcción de ciudadanía ambiental... ...en términos de justicia y equidad. Impulsar la reflexión colectiva y el análisis de la realidad nacional y local... ...en un contexto de uso social desigual del ambiente. Planificar, operar y evaluar programas de formación ambiental... ...y promover una cultura para la ayuda mutua a la reciprocidad y el bien común. Los invitamos a que nos acompañen a una pausa y regresamos muy pronto... ...aquí en su programa Acción Ambiental. Dato curioso. La educación ambiental formal es la que se da dentro del contexto escolar... ...y la educación no formal fuera de las aulas. Esto es Acción Ambiental. ¡Haz algo ya! Para salir adelante, hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia. Adaptar. Cambiemos nuestras formas de convivir. Aprendamos a volver a comenzar, pero sin ignorar que la pandemia continúa. Proteger. Cuidemos unos de los otros. Tomemos las medidas necesarias, las que ya todos conocemos. Avanzar. Sigamos adelante con fuerza. A pesar de la pandemia, a Michoacán nada lo va a parar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos. A donde quiera que vayas, puedes disfrutar de la señal de SM Televisión desde un teléfono, tableta o computadora. Es muy fácil. Ingresa a www.sistemamichuacano.tv y ahí encontrarás nuestra transmisión todos los días de la semana para que te entretengas e informes con nosotros. Desde Michoacán, México y el mundo, SM Televisión va contigo. Música 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 Pedro, ¿Cuáles son las actividades humanas que afectan el ambiente actualmente? Música 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 El ambiente global y cambio climático, la dinámica y tendencias de la población. La pérdida de biodiversidad a nivel planetario. Música La depauperización e insuficiencia de recursos naturales como el agua y energéticos fósiles. nuevas vías de intervención en procesos de naturalidad y morbilidad, percepciones de riesgo diferenciadas sobre el manejo de organismos genéticamente modificados, la globalización económica y todos los sectores productivos y manufactureros, tanto en el campo como en la ciudad, y los cambios en la acumulación de bienes de capital a nivel internacional, las economías de mercado, las migraciones masivas, la incapacidad de los estados nacionales como escenarios de la vida política, una civilización global basada en un desarrollo tecnocientífico de inmediato y mundial, de la información de las nuevas tecnologías de la comunicación. Pedro, ¿y qué rol cumple la educación ambiental en la prevención de daños a nuestro medio ambiente? La educación ambiental considera un conjunto de contenidos de acuerdo a las demandas o necesidades específicas de los ámbitos educativos y grupos con los que se trabajan y se desarrollan las experiencias. Diversos espacios social a la población solo podrán ser resueltos si se cuenta con la participación ciudadana. En ese sentido, la tendencia hacia la sustentabilidad puede ser una realidad en la medida en que, además de otros componentes esenciales, también existan sólidos programas de formación ambiental. En esta perspectiva, las orientaciones pedagógicas y didácticas se articulan en unidad en nuestras prácticas educativas para la autogestión ambiental comunitaria. Los procesos pedagógicos y su instrumentación didáctica articulan medios y materiales educativos, los cuales ocupan un lugar estratégico para la educación ambiental. Se requiere del apoyo de otras ciencias y de otros campos de la creación humana orientados al desarrollo integral de las personas, al mismo tiempo que fomenten el aprecio por el mundo con un sentido estético mediante procesos de profunda reflexión y diálogo. Pedro, muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa de Acción Ambiental. Esperamos verte muy pronto. Y dime, ¿cómo podemos involucrarnos nosotros como sociedad en actividades que beneficien a nuestro medio ambiente? Para la construcción de una ciudadanía ambiental, tenemos como estrategias la formación de promotores educadores ambientales, el diseño y planificación de programas de educación ambiental, orientaciones desde la biología de la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales, estrategias didácticas, medios y materiales educativos, las posibilidades del arte en la educación ambiental, la ética ambiental, el diagnóstico de percepción y conocimiento ambiental, la autogestión ambiental comunitaria y promoción del desarrollo local sustentable, sistematización y recuperación crítica de experiencias y evaluación, interculturalidad y saber ambiental, diversidad biológica y conocimiento tradicional, ámbitos educativos y ambientalización curricular. Estos ejes temáticos habrán de integrar los contenidos para la formación, actualización, profesionalización y construcción de ciudadanía ambiental en diversos ámbitos educativos. Estamos entre dos mundos, uno que no ha muerto todavía y otro que todavía no ha nacido. Necesitamos un futuro posible, aunque hoy improbable, pero debiéramos poder vivir sin sacrificar el presente por el futuro, sin abandonar tampoco el pasado. Necesitamos una herencia cultural, necesitamos mantener nuestras raíces, debemos conquistar nuestro presente, vivir no sólo de un modo utilitario y funcional, sino también poético, que nos haga acceder al amor, la comunión, el festejo. El tiempo se nos está yendo muy rápido y es momento de ir ya a nuestra última pausa. Al regresar, vamos a escuchar la reflexión que nos tiene preparado nuestro compañero y amigo, Francisco Viveros Dávalos. Dato curioso. La meta 4.7 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible se preocupa porque todos los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para promover el cuidado del planeta. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Vivimos en tiempos en que se... La meta 4.8 de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dato curioso El concepto de educación ambiental aparece por primera vez en 1972 En un evento denominado Conferencia de Estocolmo Esto es Acción Ambiental ¡Haz algo ya! Hola Francisco, un placer saludarte como cada semana aquí en el espacio de Acción Ambiental Y dime, ¿qué reflexión nos has preparado en esta semana? Hola, ¿qué tal Luisa? Amigas y amigos de Acción Ambiental ¡Haz algo ya! Me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión les comparto Mi reflexión semanal acerca de la economía creativa para el desarrollo sostenible Un concepto que nos propone la Organización de las Naciones Unidas Y este tiene que ver con realizar nuestras actividades económicas Pero ahora con base en ciertos principios A continuación les platico acerca de estos El primer elemento que debe incluir la economía creativa es el conocimiento Y precisamente la creatividad Como sabemos, en nuestro país y en muchos otros Se ha generado un gran conocimiento No nada más científico, sino también estamos hablando De algunos saberes tradicionales Aquellos que poseen las comunidades originarias Y que estos nos pueden ayudar a llevar una mejor relación con nuestro entorno Y con la madre tierra Entonces, llevar a cabo actividades económicas Teniendo en cuenta esta armonía con la naturaleza Pues también nos puede ayudar a que las actividades que realizamos Nos dejen alguna ganancia Y también se genere una protección de nuestros recursos naturales Otro elemento con el cual se debe contar Para llevar a cabo actividades económicas creativas Es el uso de las tecnologías En este siglo XXI, en este mundo globalizado Es una realidad que las tecnologías para la información y la ciencia Las llamadas TICs, como son algunas redes sociales Y también todas aquellas que nos proporcionan la informática Son un aliado para llevar a cabo las actividades Más en estos tiempos de pandemia Recordar que hay muchas actividades económicas La compra y venta de muchos productos O también la realización de algunos servicios Se realizan ahora vía online Sirva de ejemplo esta emisión de Acción Ambiental Haz algo ya Que afortunadamente ya llevamos alrededor de unos 10 meses Haciendo desde nuestras casas Tomando en cuenta todas las medidas sanitarias Y bueno, pues hemos tenido afortunadamente La participación de muchas personas que nos ven No solamente O que están no solamente en otras partes del Estado Sino también en otras partes de la República Y algunos otros países Aprovechar pues la tecnología Para llevar a cabo actividades económicas Un tercer elemento que también es importante Para llevar a cabo actividades de economía creativa Son aquellos valores culturales Y el patrimonio inmaterial Con esto nos referimos también Como lo venía señalando Todos aquellos elementos autóctonos O tradicionales de nuestro país De otros países Podemos pensar desde la forma de vestirnos Nuestra gastronomía, nuestra música Todo aquello que nos distingue Como mexicanas y mexicanos Como michoacanas y michoacanos Que pueda ser también propicio Para llevar a cabo actividades económicas Y que además estas Se lleven a cabo Pensando en el entorno Y en la protección de la naturaleza Un último elemento Que también requiere La economía creativa Para el desarrollo sostenible Es la innovación Recordar que Hay muchas cosas Que hemos estado haciendo De manera repetitiva De manera convencional Durante Desde la segunda mitad Del siglo XX Y estas actividades Nos han llevado A el deterioro De los recursos naturales También a una Explotación De la fuerza laboral A unas condiciones De Inequidad Y bueno pues también Recordar Que Estas Estas situaciones Pues deben ser cambiadas O deben ser Modificadas Por De una manera De una nueva manera Por último Es importante Señalar Que La organización De las Naciones Unidas Hacia el año De 2015 Estableció Una serie De 17 objetivos Para El desarrollo Sostenible Esta Es una agenda Con Las metas Hacia las cuales La comunidad Internacional Quería ver A nuestro mundo A nuestro planeta Tierra Hacia el año De 2030 En este sentido La economía Creativa Para el desarrollo Sostenible También Pretende Hacer Un esfuerzo Tomando en cuenta Que los tres pilares O los tres principios Fundamentales Del desarrollo Sostenible Que es precisamente El crecimiento Económico El desarrollo Social Y también La protección De los recursos Naturales Aunado a ello También El principio De sostenibilidad Nos habla De cuidar Nuestros recursos Naturales Nuestros recursos Económicos De los que gozamos En el presente Sin comprometer Aquellos De las generaciones Futuras En este sentido La economía Creativa Para el desarrollo Sostenible Busca justamente Que se puedan Desarrollar Estas tres esferas La económica La social Y la ambiental Y bueno También que se pueda Garantizar los recursos Y un planeta Mejor Para las generaciones Futuras Cerrar Comentándoles Que precisamente La asamblea General De las naciones unidas Ha designado También a este 2021 Como el año Internacional De la economía Creativa Para el desarrollo Sostenible Y precisamente A lo largo De este año Vamos a estar Teniendo aquí En Acción Ambiental Participaciones Al respecto Yo me despido Con el mismo gusto De siempre Y nos vemos En una emisión Más de Acción Ambiental Haz algo ya Francisco Muchísimas gracias Por esta reflexión Y recibe hasta tu hogar Un abrazo virtual Finalizamos una emisión Más de Acción Ambiental Yo los dejo Con un fragmento De este video Del canto De las ballenas Jorobadas Del este de Australia Esperemos que los disfruten Y recuerden Tenemos una cita La próxima semana Aquí en Acción Ambiental A partir de las 9 de la noche Hasta luego Más de Acción Ambiental Más de Acción Ambiental La Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental La Comisión Estatal La Comisión Estatal